Buri Restaurante Buri Restaurante nace de la unión de tres amigos que se conocieron profesionalmente en la gestión de mesón de espeñaperros, uno como propietario, yo como gerente y David como responsable de la estrategia digital, busqué la oportunidad de montar un restaurante en uno de los pueblos más bonitos de España y consideramos que era un complemento perfecto para la oferta que ofrecíamos desde el mesón de espeñaperros. Buri, el nombre en sí, tiene un significado que es el nombre originario del castillo de Baños de la Encina. Hemos querido dar ese salto cualitativo y ofrecer una hostelería diferente en la que el cliente que venga a conocer Buri Restaurante va a experimentar a través de todos los sentidos un concepto totalmente diferente de la hostelería a la que estamos acostumbrados. Todo parte de una propuesta gastronómica en la que está muy vinculada al territorio, aprovechando esa cultura e historia de Baños de la Encina con esos toques mozárabes. Al final es un trabajo de investigación y de probar y de, bueno, pues al final saber aprovechar todo ese producto y a través de técnicas de vanguardia, pues transformarla en un plato. Aquí entra en juego, por supuesto, pues todo ese conocimiento y esa investigación por parte del jefe de cocina y su equipo, que son los que, bueno, pues hacen uso de todo ese conocimiento y esa creatividad para crear los platos más atractivos a partir de esas recetas clásicas o tradicionales. Teníamos claro que nosotros buscábamos algo singular y creo que Buri representa algo singular en el territorio.